que sea capaz de trabajar con equipos interdisciplinarios y que además de eso sea también una persona capaz de trabajar en equipo no eso es muy importante en un desarrollador porque normalmente los desarrolladores trabajan por sprints entonces un sprint es sumamente complejo es muy pesado lleva demasiado tiempo y es muy recomendable que las personas que trabajan mejor una metodología de sprints ya sea scrum o lo que sea sepan trabajar en equipo y no quieren hacer todo ellos solos que se sepan dividir bien las tareas solo trae rockstars que también puedan desarrollar esta cultura en donde ellos mismos puedan traerte otros rockstars dentro de su equipo no un manager no va a ser capaz de contratar a más de 10 o 20 personas en un año es imposible escalar pero si lo escalas a través de trayendo a las personas correctas que sean capaz de desarrollar talento y que puedan también buscar el talento correcto para la organización vas a escalar los equipos de forma adecuada muchos de ellos son asumir que nosotros vamos a hacer cualquier tipo de preguntas que no tienen que ver con cualquier tipo de preguntas que no tienen que ver con la posición no como esto que les decía no hagamos preguntas de sentido no hagamos preguntas de por qué no te debería contratar no al candidato uno no vas a confundir no te vas a ver qué contestar y tampoco vas a lograr nada de esa pregunta entonces uno hay que tener claridad sobre lo que estamos buscando luego tener un enfoque en resultados es importante saber cuando solicita una posición que es lo que quiero que esa posición haga qué resultados quiero que me entregue y en qué en qué periodo de tiempo quiero que me entregue y tres que se tenga las competencias necesarias que estoy buscando para esa posición definitivamente que sean ellos los que están encima del proceso que siempre que van a contratar una posición para para abrir su compañía en un mercado o en no o una extensión de su compañía siempre busquen a una persona adecuada a un nivel sin otro de cinco con un nivel de seniority importante que les permita también traer más gente